un grupo de reos del penal de Santa Marta, Catilca, que se hacía pasar como integrantes del crimen organizado para poder despojar de dinero a sus víctimas. Las fiscalías de la Ciudad de México, el y el Estado de México, Tamaulipas y la Coordinación Nacional Antisecuestro confirmaron que las llamadas de extorsión ¿de dónde creen que salían? Pues de esta prisión. ¿De dónde salen todas? Porque todavía no tenemos bloqueadores para los celulares en prisión. Ni vamos a tener. Ni vamos a tener. Estamos todos a todas.